¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a seguir viendo palabras gatillo. Y pues bueno, la siguiente palabra gatillo que vamos a ver es fuente perfecta. Esta nos hace un borrado de creencias. Ahora, ¿qué es eso de un borrado de creencias? ¿Cómo funciona? Pues bueno, nosotros sabemos que tenemos creencias grabadas desde muy chiquitos y estas creencias nos las han ido implantando conforme hemos ido creciendo. Es por eso que al día de hoy son creencias para nosotros. Es decir, si mi mamá me decía, es que solo las personas... No, espera, otra frase. Es que solamente los narcos tienen dinero, ¿sale? Eso quiere decir que entonces yo considero que todas las personas que tienen dinero no es por sus negocios, sino es porque son narcos, narcotraficantes, que por esta razón tienen dinero. Esto es una creencia porque sabemos todos que no porque tengan dinero quiere decir que sean narcotraficantes, sino simplemente pues de alguna manera han generado ese dinero, ¿vale? Entonces, para borrarnos este tipo de creencias podemos utilizar la palabra fuente perfecta y cada vez que la utilicemos nos va a borrar ciertas creencias que no nos sirven o no son positivas para nosotros, ¿ok? Es decir, no te va a hacer un borrado de creencias de algo que es real o que es positivo. Si, por ejemplo, a ver, yo digo, es que este color es azul, ¿no? Por decirte algo. Obviamente eso es una creencia falsa porque este color se llama amarillo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tu creencia de que este es el color amarillo, pues no se va a borrar porque eso es algo tanto positivo, es decir, si es así como verdadero, es real que este color se llama amarillo. Entonces no puede borrar algo que es real o algo que es positivo. Así es que no tengan miedo de utilizar esta palabra porque no es que les vaya a borrar recuerdos a lo mejor de su infancia que son vitales para ustedes o que les gustaría recordar porque no es de esa manera. Únicamente va a borrar aquellas creencias que sabemos que no son ciertas. Cuando nos dicen es que el dinero no crece en los árboles, es que tienes que trabajar duro para tener dinero, es que tienes que trabajar más de ocho horas para que realmente tengas dinero. Todas esas son creencias y todo eso es lo que va a ir borrando esta palabra, ¿ok? Así es que cómo se utiliza, pues mínimo, si crees que se te va a olvidar, que no tienes tiempo, etcétera, la puedes utilizar tres veces al día. Es decir, la repites, fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta y listo. ¿Y cuántas veces las voy a repetir? O sea, ¿cuántos días tengo que estar repitiendo esta palabra? Bueno, yo te diría que mínimo lo hicieras por 21 días. ¿Por qué por 21 días? Porque 21 días es lo que nos toma para que nosotros podamos formar un nuevo hábito. Si lo haces por más tiempo está bien, pero mínimo son 21 días, ¿vale? Para que te puedas formar de este nuevo hábito de estar repitiendo esta palabra y que todas aquellas creencias que a lo mejor no te sirven o que son negativas, las puedas ir eliminando y entonces sustituirlas por cosas positivas, ¿vale? Pues bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Y cualquier duda ya saben que me lo pueden poner aquí en la cajita de comentarios y con gusto yo les respondo. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con más. Sat Nam. Namaste.